Cuando arde estar en el cuerpo, es como la fiebre del alma, como si no aguantara llamada ser contenida, cuando todo tiembla y duele, cuando cada nervio parece de muela podrida, no hay aire que alivie, no hay reposo que silencie el incesante estrellarse del alma adentro, queriendo salir, solo decirlo parece un paño tibio en la punta de la lengua, no se nos enferma el cuerpo, nos da fiebre de alma, la pobre a veces no resiste esta vida de sólidos, de espacios reducidos, de distancias abismales, del mundo al revés, la pobre a veces se aburre de las cuentas por pagar, de las palabras ininteligibles todas, de la velocidad, del peso del cuerpo muerto, nos enfermamos del alma enjaulada, que se estrella contra su prisión de hueso y demencia, yo te oigo gritando alma mía, gritando y cantando. Gracias. 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 Gracias.